La Embajada de Estados Unidos en México donó al gobierno de Tlaxcala material quirúrgico veterinario para fortalecer las acciones de seguridad en la unidad canina de la Comisión Estatal de Seguridad. Carla Flores, integrante de esta área, detalló que a través de diversas gestiones se lograron obtener recursos por el orden de medio millón de dólares. Sí, de hecho hay un departamento de nombre INL que se encarga precisamente de gestionar toda esta serie de apoyos o donaciones a las policías en nuestro país. Afortunadamente pues hemos tenido mucha aceptación de parte del gobierno de Estados Unidos o de la Embajada en este caso, más particularmente, porque hay un programa en específico, un acuerdo de nombre Iniciativa Mérida y es por medio de ese acuerdo que se puede gestionar este tipo de apoyos. El cargamento con material e instrumentos sofisticados apoyarán a las actividades de la División Operativa a fin de atender la salud de los ejemplares. Obviamente es material quirúrgico, material en cuanto a, por ejemplo, tenemos reactivos para poder identificar ciertas enfermedades en los canes. Nos donaron también mesas para cirugía equipo quirúrgico, así como algunos estantes, mesas, inclusive tenemos una incubadora que la verdad es de los instrumentos más caros que puede tener un veterinario. La unidad canina cuenta con nueve perros policía que están adiestrados en diferentes especialidades, entre las que destacan identificación de narcóticos, custodia y exhibición para la prevención de delitos. Las donaciones de la Embajada de Estados Unidos en México continuarán. Se prevé la llegada de más material veterinario, camionetas y dos perros policías. Aán Morales, Ahora Noticias.